Bueno, de nuevo, buenos días a todos y todas. Bienvenidos. Vamos a dar inicio a esta sesión del EDT. Estamos en la sesión número 6, ya iniciamos la grabación y bueno, yo siendo más, les confirmo, iniciamos, enviamos más bien la sesión pasada por este chat, las grabaciones que se subieron al canal de YouTube, ustedes ya las tienen ahí en el chat, ahorita podemos volverlas a compartir. Mañana o entre mañana y el lunes subimos las de esta semana para que las tengan disponibles y puedan acceder más fácil. Entonces, recordarles, este EDT está titulado como Introducción a la Vigilancia Tecnológica. Lo estamos realizando martes y jueves de 10 a 12, iniciando el 10 de septiembre y terminamos el 17 de octubre. Recordar que esta estrategia promueve el trabajo articulado entre el equipo de gestión del sistema de biblioteca SENA y los profesionales de las bibliotecas que hacemos parte o hacen parte del equipo Bocusa Juntz, que son seis regionales unidas por el amor al conocimiento. Aquí está Boyacá, Cundinamarca, Santander, Huila, Norte de Santander y Tolima. Mi nombre es Nuria Andrea Forero, hago parte del equipo de gestión del sistema de bibliotecas y estoy en el, hago parte del Centro de Salud y Talento Humano de la Regional Distrito Capital. Entonces, vamos a dar inicio a este evento, vamos a presentar a nuestro experto que nos acompaña el día de hoy. Listo, entonces la sesión se llama investigación colaborativa en línea, carpetas, bibliografías y referencias compartidas con Mendel. Hoy nos acompaña Norman Felipe Sarmiento Salcedo. Norman Felipe es profesional en ciencias de la información de la Universidad del Quindío, es especialista en gerencia y gestión cultural de la Universidad del Rosario y actualmente es estudiante de maestría en estudios sociales latinoamericanos de la Universidad de Buenos Aires. Su experiencia laboral se ha desarrollado sobre todo en bibliotecas de educación superior. Entonces, no siendo más, Norman Felipe te damos la bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola, ¿me escuchan bien? Hola, ¿te escuchamos bien? Bueno, muchas gracias Andrea. No, gracias al sistema de bibliotecas del cual también hago parte por la invitación para brindar este espacio. Gracias a todos los que han venido, sé que de pronto tienen otras ocupaciones, pero también sacan tiempo para estos procesos de aprendizaje y de actualización, ¿no? Sobre todo que son supremamente importantes en un contexto tan cambiante y que va tan rápido frente a los avances tecnológicos, ¿no? Hay algunas cosas muy tradicionales se mantienen, otras se transforman, otras dejan de tener importancia, digamos, pero siempre pues hay unos procesos y unas herramientas que podrían ser de apoyo y que seguramente les van a servir para los procesos de investigación y hasta académicos que están llevando a cabo, ¿no? Entonces, espero que la sesión de hoy sea de mucho provecho para todos y para todas. Espero que sea una herramienta que les apoye, que les sirva, que no es la única, como vamos a ver, hay diferentes herramientas que están dentro de la familia de la que se ha escogido hoy principalmente, pero que con, digamos, desarrollar competencias y aprender a usar una, seguramente todo este conocimiento lo van a poder trasladar a las otras que están dentro del mercado, dentro de las nuevas tecnologías relacionadas con el tema. Es una forma que yo estoy seguro que ya después, que estoy seguro que algunos ya conocen, que ya usan, pero de pronto para aquellos que no o que apenas tienen una noción de esto, estoy seguro que apenas empiecen a usar estas herramientas, no las van a dejar utilizar. Por lo menos ese es mi caso y creo que aplica para todos y para todas porque son muy prácticas. Son muy prácticas y para los que a veces el desorden en este tipo de procesos de investigación nos genera algo de estrés, pues es una herramienta también que les va a ayudar a alivianar esa carga, sobre todo lo que tiene que ver con el rastreo documental, las referencias bibliográficas, ¿listo? Bueno, voy a dar inicio entonces, voy a quitar aquí mi cámara para que se vea todo mejor en cuanto a la conexión. Voy a compartir pantalla. Un segundo, porfa, ya les comparto la pantalla para que me confirmen si la están viendo. Listo. Ahí ya ven mi pantalla. Sí, señor. Listo, listo, gracias. Bueno, empezando, si de pronto tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna observación durante el proceso, no se preocupen, pueden de pronto abrir el micrófono, interrumpirme, esto no, tampoco se trata de que sea una catedra, una clase magistral, sino que podamos todos participar, ¿vale? Entonces, la razón principal por la que estoy hoy aquí es hablar un poco sobre herramientas o una herramienta en específico que va a apoyar la investigación colaborativa. ¿Por qué investigación colaborativa? Porque sé que muchos procesos, tanto, no sé, como en trabajos, de pronto en nuestro quehacer diario, como de pronto si estamos escribiendo un artículo con fines científicos o hasta con fines de divulgación, o si estamos haciendo una presentación grupal. Bueno, todo este tipo de investigación desde la más cotidiana hasta, de pronto, la más pro, pues muchas veces se trabaja colaborativamente. Un proceso y una herramienta que nos va a servir tanto para el trabajo individual como para el trabajo colaborativo y que nos va a ahorrar muchísimo tiempo y va a poder distribuir ciertos procesos. Entonces, una de las funciones que a mí me parecen más interesantes de Mendeley o de los gestores bibliográficos es esto del trabajo colaborativo, porque es en línea, puede ser asincrónico y todos vamos a tener acceso al mismo tipo de información, que a veces eso suele ser complejo en la comunicación, digamos, de este tipo de contenidos, y es que todos manejemos el mismo tipo de información. Entonces, esto es una ventaja que nos va a servir para estos procesos. Bueno, ahora, antes de arrancar, les cuento un poco cómo va a ser, digamos, esta sesión. Vamos a ver cómo, inicialmente, que en esta presentación, algunos elementos claves y algunos elementos centrales dentro de los gestores bibliográficos y dentro de Mendeley. Esto es con el fin de recordar y de repasar algunos conceptos, algunos procesos, algunos temas relacionados con los gestores bibliográficos. Y ya luego nos iremos de pronto a ver un poco más en la práctica cómo funciona. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar recordando algunos temas y después vamos a ver en la práctica de qué me sirve, para qué me sirve y cómo lo utilizo. ¿Listo? Entonces, recordemos primero, pues, antes que empecemos con Mendeley en sí, qué es un gestor bibliográfico. Les recuerdo, gestores bibliográficos hay diferentes en el mercado. Mendeley es uno de ellos, pero también podemos encontrar, por ejemplo, Sotero, Repworks, EndNote. Entonces, hay diferentes. El fondo, para lo que sirven, es muy similar. Algunos tienen, de pronto, unas herramientas o unos, algunos, un diseño o algunas cosas que nos gustan más que otros. Entonces, no, ya como usuarios finales, pues, iremos decidiendo con cuál nos quedamos. Pero, generalmente, sirven para lo mismo. Y lo mejor es que manejan la interoperabilidad, que ya vamos a ver un poco qué es eso. Y entonces, yo, si un día decidí cambiar de Mendeley a Sotero, lo puedo hacer perfectamente sin perder la información que ya tenía en mi anterior gestor bibliográfico. Eso es supremamente importante y es buenísimo. Entonces, ahora un gestor bibliográfico, podemos decir que es un programa o una aplicación que permite crear una base de datos recopilando referencias bibliográficas. Entonces, el gestor bibliográfico es básicamente eso. Me permite capturar referencias bibliográficas para ya con ellas hacer diferentes cosas. Capturar desde dónde? Desde la web, pero también manualmente. O que alguien más me envíe. Eso ya lo veremos. Pero lo importante es, un gestor bibliográfico es una forma de capturar estas referencias bibliográficas. ¿Qué me permite? Me permite organizar mediante creación de carpetas, pero también me permite, por ejemplo, compartirlas, descargarlas. Adicional a eso, la bibliografía, cuando hablamos de bibliografía, ya no de referencias, de pronto en mi documento permite crearlos de manera mucho más sencilla, tanto citas como referencias en diferentes... ¿Alguien se le abrió el micrófono? ¿Listo? La felicidad los tenemos. Vale, gracias. Permite crear citas y bibliografías en diferentes formatos, es decir, APA, séptima edición de APA, no sé, la IEEE, Vancouver, Chicago, MLA, bueno, todos estos diferentes tipos de citación que existen, lo puedo hacer gracias a estos gestores bibliográficos, de manera mucho más sencilla que hacerlo manualmente. Me permite exportar e importar registros, como les decía, de un gestor bibliográfico a otro. Entonces, si de pronto yo estoy en trabajo colaborativo y yo formo un equipo interdisciplinar y yo soy de pronto usuario de Sotero, pero mi compañera utiliza Mendeley, no hay ningún problema, le puedo exportar o ella me puede enviar para que yo importe una carpeta con bibliografía. Entonces, esto es una opción muy buena y muy práctica a la hora de manejar estos temas. Finalmente, y no menos importante, permite copias de seguridad. Es decir, yo no traje hoy mi computador y necesito súper urgente añadir la bibliografía a este documento que estoy escribiendo para enviarlo a la revista, porque hasta hoy hay plazo para postular mi artículo. Entonces, ¿qué voy a hacer si me falta crear la bibliografía? Pues, sencillo. Puedo entrar a mi versión web, a mi cuenta web, y ahí yo tengo una copia de seguridad de todo lo que he ido guardando. Entonces, eso también es importantísimo. ¿Qué pasa? Y a veces, ¿por qué no recomiendo tanto? Si bien es bueno y lo podemos aprovechar, porque a veces no recomiendo tanto crear las citas y la bibliografía directamente desde Word. Es decir, desde Microsoft Word, desde la aplicación, no con Mendeley, no con Sotero, no con un gestor bibliográfico, sino desde Word. Porque a veces puede pasar que pronto salió la séptima edición de APA, que hace ya algunos años no salía. O sea, salió la séptima edición de APA y entré a Word y Word no la tiene y en la revista no la están pidiendo. Un ejemplo, ¿no? Otro. Yo creé toda una bibliografía, pero la creé para un artículo que postulé hace seis meses y ya no lo tengo por algún motivo. No lo guardé en la nube. Está en mi disco duro que está en mi cajón y yo estoy en la oficina. Y, bueno, ¿cómo hago para acceder a esa bibliografía desde Word? Pues, bueno, ahí tenemos otro complique, ¿cierto? Y ya estaba creada y todo, pero pues no lo vamos a poder acceder. Entonces, yo recomiendo mucho más para todo el tipo de citas y referencias que lo hagan por medio de un gestor bibliográfico por lo mismo. Porque lo tienen ahí guardado con una copia de seguridad que va a ser mucho más práctico y más sencillo acceder. Entonces, un poco de lo que ya habíamos hablado, pero también para profundizar qué podemos hacer con un gestor bibliográfico. Puedo organizar y gestionar las referencias bibliográficas. Detectar duplicados. Porque yo muchas veces guardo varias referencias porque son diferentes tipos de trabajo al que estoy y no me acordaba que la tenía. Desde ahí, desde los gestores bibliográficos, puedo detectar cuáles referencias están duplicadas para eliminarlas. ¿Listo? Puedo editar, exportar y compartir las referencias. Esto ya lo hemos mencionado, pero exactamente el tema de editar, no. Yo puedo guardar unas referencias de internet y puedo editarla. ¿Por qué necesito editar una referencia? Ya lo veremos. Pero también es importante saberlo, que yo puedo entrar a esos metadatos, es decir, los datos que me guardo de la página sobre tal artículo, esos son los metadatos. Yo puedo editar esos metadatos. Como todo, no es totalmente perfecto, tal vez con la implementación de la inteligencia artificial y todos esos temas en estas herramientas, vemos algunos avances en algunos temas de las referencias, pero los gestores bibliográficos dependen mucho de los metadatos de donde usted guarda la información, de donde tomo la información. Entonces, las bases de datos académicas, que generalmente hay un bibliotecólogo allá guardándole, indexando la información, muy juicioso, son muy buenas para guardar referencias porque los metadatos son buenísimos. Pero si me voy a una página comercial, de pronto el fin no son los metadatos y eso hace que tengamos que editar. Entonces, eso ténganlo muy en cuenta. Los metadatos, la calidad, la cantidad de metadatos influye mucho dependiendo de donde estemos tomando la información, que ya lo veremos en la práctica. Buscar referencias dentro de las carpetas. Es normal que de pronto con el uso ya yo ya tenga, no sé, 20, 30 carpetas, dependiendo del espacio de almacenamiento que tenga disponible y pues para ponerme manualmente una a una a buscar dónde deje esa referencia porque ya la tenía guardada, pues no, ellos tienen una opción de buscar y con el autor, con el nombre, del artículo, del libro, me va mostrando las referencias que haya guardado dentro de mi gestor. Ahora, insertar citas y bibliografía mientras se está escribiendo un documento. Tal vez sea una de las cosas más prácticas que tienen los gestores bibliográficos. Y es que me sirve para crear las citas y las referencias o la bibliografía en Word. Entonces, me va a ahorrar muchísimo tiempo el que haya hecho todo un trabajo creando citas y referencias manualmente ya sabe que se enfrenta a unos niveles de estrés altos y a un tema como muy complejo y un poco tedioso, ¿no? Entonces, estos gestores creo que tal vez es la aplicación más práctica que puede decirse de ellos, pero pues para mí también es supremamente importante que me permita organizar por carpetas y guardar. Porque yo siempre, y creo que todos y todas acá, muchas veces decimos, uy, este artículo, este libro, este video, este podcast, está interesante. De pronto no lo necesito ahorita para ningún trabajo académico, pero quisiera tenerlo guardado para volver a verlo, volver a leerlo, volver a escucharlo. Entonces, también, eso es una ventaja. Doy clic y me guardo en mi gestor. Esa, digamos, esa referencia de esa obra. Y finalmente, lo que decíamos y tal vez nos debamos hacer un poquito de énfasis más adelante, en crear y compartir carpetas con referencias. Crear y compartir carpetas grupales. Invitar a personas como, oiga, me creé esta carpeta para nuestro artículo sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la educación rural. Entonces, por favor, ahí ustedes pueden ver las referencias, guarden referencias, porque con esas vamos a crear el artículo y ya todos van a tener acceso a una misma carpeta y todos van a poder guardar en el mismo espacio los documentos que vayan pareciendo pues de interés. Listo. Ahora bien, Mendeley. Como les decía, Mendeley es uno de los diferentes gestores bibliográficos que encuentra en el mercado. Está disponible como casi todos en versión gratuita. Gratuita para un uso básico, pero pueden ustedes pagar una suscripción para ampliar las posibilidades que tienen con esta herramienta, que en el caso de Mendeley ya veremos cuáles son. Pero, tal vez, no sé si de los que están presentes alguno reconozca este logo que está aquí arribita de Mendeley. Si reconocen el Sevier, saben de qué les estamos hablando cuando hablamos de El Sevier. ¿Alguno ha visto por ahí alguna herramienta, algo relacionado con ello? Ahí te escriben por el chat, que es fin. Sí. ¿Alguien está mencionando Redworks? Redworks es otro gestor bibliográfico, efectivamente. Rodrigo nos dice que sí conoce el Sevier. Bueno, ahora, dentro de lo que llamaremos el día de hoy la tríada de la investigación, si ustedes recuerdan, El Sevier, bueno, hace muchísimos años fue un editor, ¿no? Este editor, y aquí entrando un poco en el tema de investigación, ¿no? Hagamos un paréntesis, pero para ver el contexto. El Sevier fue un editor que terminó convirtiéndose en una grande multinacional de información, ¿sí? En una grandísima multinacional de información, donde uno de sus productos más relevantes en temas de investigación y que seguramente varios de acá ya lo conozcan, es Scopus. entre muchos de otros productos, ¿no? Entre muchos de otros productos que tiene El Sevier está Scopus, que es una herramienta para análisis bibliométrico. Entonces, esta es la tríada que completa esa investigación, que es Mendeley. Mendeley es un producto también de El Sevier. ¿Y por qué hablo de triada? ¿Y por qué hablo de multinacionales de la información? Porque, por otro lado, la gran competencia, el otro, la otra gran multinacional de información que está ahí en perpetuo, digamos, intercambio con El Sevier es Clarivate Analytics. ¿Sí? Y si hablamos de Scopus, tenemos que hablar de Web of Science. Web of Science es una herramienta similar a Scopus, digamos que es una competencia, esta es de Clarivate Analytics. Entonces, lo que es El Sevier y Clarivate son las dos grandes multinacionales de la información. ¿Sí? ¿Por qué hablamos de multinacionales? Porque ya sabemos, están en diferentes países y porque tienen una diversidad de herramientas grandísima y buenísima, claro. Otro tema será hablar de pronto de temas de acceso, del open access, costos, sí, ese es otro debate muy importante que se ha dado no solo en las bibliotecas sino también en el mundo de la investigación de diferentes grupos científicos e instituciones científicas, pero bueno, ese es otro tema. Y entonces, ¿cuál es la otra triada? Clarivate con Web of Science y con Ednote. Ednote es el gestor bibliográfico que provee Clarivate Analytics. Entonces, ahí encontramos una ventaja grandísima al final y es lo que les decía que estos gestores pueden intercambiar información entre ellos sin importar cuál es su proveedor. ¿De qué forma lo hacen? Pues muy similar de pronto a los que ya conocen un poco el tema de las bibliotecas y de los formatos o bueno, los mismos que hacen investigación, las mismas personas que hacen investigación y de pronto se comparten archivos CSV o bueno, todo esto. Es básicamente un tipo, un formato de archivo que es el punto RIS, punto RIS. El punto RIS es un formato, un tipo de archivo que manejan todos los gestores bibliográficos y que yo le puedo enviar a cualquier persona para que importe esas referencias a su gestor bibliográfico sin importar cuál es el nombre o el proveedor. ¿Listo? Entonces, del CVIR pues tenemos Mendeley pero pues de otros proveedores tenemos otro tipo de gestores. No hay problema, aprendan a manejar uno, habrán unas cosas que cambien, que difieran, habrán unas cosas mejores, otras peores, pero en lo general les va a servir esta información para cualquier registro que deciden utilizar al final. Entonces, el archivo punto RIS, el archivo RIS es el que es compatible con todos, con todos, con cualquier archivo, con cualquier gestor, perdón, entonces cuando quieran compartir su bibliografía con otra persona que tiene otro, ya saben cuál es el tipo de archivo, ¿vale? Entonces, Mendeley y esto es de casi todos los gestores bibliográficos combina una versión local de escritorio y otra versión web, ¿sí? Ambas se sincronizan, es buenísimo porque si yo estoy utilizando la versión de escritorio, él se sincroniza con la versión web para que me cree esos respaldos, esos backups de mis referencias y me guarde en línea. ¿Cuál voy a usar yo? Si voy a usar la versión local, la de escritorio, voy a usar la versión web, pues generalmente se usa más la versión web por términos prácticos, pero los que quieran pueden descargar la versión de escritorio y la van a tener ahí disponible. Ojo, que la versión de escritorio, pues como se entiende, va a estar en el computador que ustedes usen generalmente, ¿listo? Algo ahí, aquí un tip, recomendación que muchas veces pasa cuando ustedes estén en un computador que no es de uso de ustedes, que no es privado, necesiten utilizar Mendeley, utilizar cualquier gestor bibliográfico y van a utilizar la versión de escritorio o la versión web, no olviden cerrar la sesión porque por lo menos en espacios de trabajo colaborativo para investigación o para estudio, para la academia, pasa que muchas veces se le olvida a uno, y se los digo por experiencia, se le olvida a uno cerrar su sesión en Mendeley o en Sotero o en el Note y va uno a ver y hay ya carpetas nuevas que ni idea o hay otras que se desaparecieron. ¿Por qué? Porque llegó otra persona a utilizar Mendeley y esta carpeta que la eliminó o la agregó y como estaba sincronizado con mi cuenta, pues ahí, ahí los cambios. ¿Listo? Tipsito ahí para que lo tengan en cuenta por si acaso que puede pasar. Bueno, ahora sí, creo que ya vimos un poco en términos generales qué es un gestor bibliográfico, para qué sirve, ahora, cómo funciona esto, esto ya lo vamos a ver más práctico, pero bueno, cómo funcionan unos pasos previos al uso, ¿no? Ustedes saben que todos estos cuentos, todas estas herramientas, todo este software, pues hay unos pasos previos de instalación y de creaciones de cuenta, entonces, esto es como lo previo. Lo primero, ustedes tienen que ingresar a Mendeley, ya vamos a ver esto, pues más práctico, pero pues se los voy contando. ¿Listo? Lo primero, tienen que ingresar a la página de Mendeley, Mendeley.com y ahí van a ingresar una cuenta. Esta cuenta está relacionada, como ven acá, con el Sevier y por ende con Scopus. ¿Qué pasa con Scopus? Ustedes saben que Scopus es una herramienta por suscripción y no es que ustedes de pronto vayan a poder ya acceder a Scopus, no, simplemente se relaciona por si en algún momento tienen algunas credenciales para acceder a Scopus, pues ya van a tener una cuenta ahí. Todos estos software o todas las bases de datos generalmente tienen una opción que es el acceso que se les da para poder utilizar la herramienta, pero hay otro que es la creación de una cuenta para que ustedes puedan guardar carpetas y todo eso. Entonces, esta es más para lo segundo, ¿listo? En dado caso, pero bueno, independiente de eso, les va a pedir crearse una cuenta en el server y esta cuenta les va a servir para todo, que ya vamos a ver que es todo, pero les va a servir para todo y la van a necesitar para todo, ¿listo? entonces hay que crear una cuenta, eso es fundamental. Es gratuita, ¿no? Si pueden, creenla, pues a veces estas herramientas como se utilizan con Microsoft Word están ligadas a la licencia de Microsoft Word o el paquete de Office de Microsoft. ¿Sí? ¿Y de dónde tenemos esta licencia gratis y totalmente lista para usar entre otras cosas? Por ejemplo, no sé, no solo Word, PowerPoint, Excel, Power BI, ¿de dónde tenemos esa cuenta para usar ya lista y que digamos, uy, ya tenemos la licencia pues desde la cuenta institucional, ¿listo? Entonces, en algún momento charlábamos con Andrea sobre el problema que a veces estaba presentando Mendeley con las cuentas institucionales. La buena noticia es que ya hice varias pruebas y funcionó. Entonces, les diría yo, creen esta cuenta de entrada ya con el correo institucional para que, porque puede que de pronto en algún momento con Microsoft Office se requiera la licencia. ¿Listo? Entonces, crear la cuenta, ¿qué más se necesita? El importador web. ¿Qué es el importador web? Es básicamente una extensión de Google Chrome. Funciona con otros navegadores, no sé si alguien más utiliza otro navegador. Yo a veces utilizo, por ejemplo, Brave y también funciona con Brave, pero bueno, o no sé, con Microsoft Edge también. Esto ya está como muy generalizado a todos los navegadores y a todos los sistemas operativos. ¿Listo? Entonces, pero básicamente ¿qué voy a necesitar previo al uso? El importador web, que es de donde yo capturo las referencias de internet. ¿Listo? Esto ya lo vamos a ver. Este es el Mendeley Web Importers, ¿sí? Es como el que se instalan y que quedan ahí disponibles para guardar. Listo. Entonces, donde estos importadores son chéveres porque si donde yo estoy guardando la referencia, por ejemplo, un artículo científico, en esa base de datos, en ese buscador, en esa referencia, está el PDF, me guarda también el PDF de una vez. Si están solo los metadatos, es decir, solo el autor, el año, el nombre de la revista, el volumen, el ejemplar, me guarda solo los metadatos. Pero, tiene la posibilidad de guardar textos en PDF. ¿Listo? Este es el importador web. ¿Cuál es la otra herramienta? Son tres. Ya les hago un resumen. Pero lo otro que se usa es la cita de Mendeley o el complemento de Microsoft Word, que es el que me va a permitir crear las citas y la bibliografía en Word. todo está conectado. Todo está conectado en estos gestores bibliográficos y todos van a tener casi que estos tres o esta otra triada, digámoslo así, para la citación, que es acceder a su versión web o de escritorio, primero. Segundo, el importador web, que es para guardar las referencias de internet. Y tercero, tener instalado el complemento en Microsoft Word para que yo pueda citar y crear bibliografías desde Word. Todos los gestores bibliográficos básicamente funcionan bajo estas tres herramientas o tecnologías. ¿Listo? Entonces, Mendeley Site es compatible con Microsoft Office 365 y versiones 2016 y superiores con la aplicación de Microsoft Word para iPad. Si está utilizando una versión anterior de Word, puede utilizar el complemento Mendeley Station Plugin para Word disponible en Mendeley Desktop. ¿Listo? Bueno. Esto es para que básicamente entender que ya está básicamente en todo y nos vamos a hablar por eso. ¿Cómo les va a aparecer? En Word, ustedes entran a referencias y aquí les aparece el Mendeley Site. ¿Listo? Desde ahí, yo creo las citas y la bibliografía en Word. Finalmente, aquí van a tener acceso a una cuenta desde Mendeley. ¿Sí? Aquí tenemos la cuenta de Andrea, por ejemplo. y esta cuenta, una de las, digamos, de las ventajas que me permite Mendeley también, y esta es debido a su relación con el Sevier y con Scopus que hablábamos hace un momento, es que desde ahí yo también podría buscar artículos. ¿Sí? No solo, digamos, dentro de la biblioteca, sino también podría conectarse con otras bases de datos. Pero bueno, aquí lo importante es que le permite ya una organización para buscar y agregar artículos a la biblioteca, puedo acceder a mi biblioteca y hasta puedo acceder a mi perfil y hacer configuraciones de idiomas, de, bueno, de diferentes tipos de elementos frente a mi cuenta. ¿Listo? Entonces, aquí cuando ustedes entran a mi biblioteca desde la versión web, encuentran este ejemplo. Esto, aquí están todas las referencias, por ejemplo, digamos, diferentes opciones de filtro y de elementos pues que son importantes para la organización de estas referencias, encuentran colecciones, ¿sí? Y van a encontrar grupos que ya los vamos a ver. Pero esta es como se ve en mi biblioteca ya cuando tengo varias de las referencias guardadas. Ahora, Mendeley, ¿cuáles son las ventajas de entrada para Mendeley? Tienen guías, tienen tutoriales hasta en video de cómo usarlo. O sea, si de pronto algo no nos quedó aclaro, Mendeley tiene toda una guía en PDF, un instructivo en PDF, tiene videos y ahí dicen, seguramente en YouTube hay varias cosas que ustedes van a poder ver. Ahí, pues, les da un proceso de instalación que es crear la cuenta, el escritorio, el cliente de escritorio para los que quieran, el importador web, la vinculación con Microsoft Word, bueno, es un software básico, el software básico es gratuito, ¿sí? Pero ustedes pueden pagar si quieren, de pronto, el que necesita mucho almacenamiento puede pagar, pues, para que tenga mayor capacidad de almacenamiento. La versión gratuita son 2 gigas, que aquí hay un otro tip, para los que no requieran, de pronto, como hago yo, que digo, yo me sostengo sobre estas 2 gigas y no quiero tener este micropago porque ya mis cuentas no dan para más pagos, entonces no quiero, pues, ahí relacionamos un poco lo que les mencionaba de los PDFs. Si bien los gestores bibliográficos les guardan el PDF del artículo, del libro, de lo que estén guardando, para que ustedes tengan acceso ahí al PDF, yo lo que hago es asegurarme que tengo el enlace correcto para acceder a ese PDF, la URL para acceder a ese PDF y elimino el PDF de mi gestor. Eso de no guardar PDFs les ahorra espacio de almacenamiento. Eso es un tipo de la práctica. Ya los que quieran lo pueden hacer, no hay problema, pero a mí me funciona, yo lo organizo de esa manera para poder tener mayor cantidad de carpetas, mayor cantidad de metadatos. Listo, entonces 2 GB tiene Mendeley gratuito, ya ustedes pueden almacenar, si quieren pagar pueden tener 10 GB o ilimitado, ¿listo? Mendeley y Sotero usan citation style language que ofrece más de 7000 estilos de citas gratis, ¿sí? Ahí no se van a varar, están las más comunes, las más tradicionales, las más usadas, APA, MLA, Chicago y triple E, y hay otros estilos que de pronto yo voy a postular mi artículo a una revista y esa revista me está pidiendo, no sé, Vancouver, entonces también los pueden añadir para usarlos, ¿vale? Hay muchísimos, imagínense 7000 estilos de citas y la ventaja se van actualizando. Cuando salió APA séptima edición, en el caso de Sotero por ejemplo que yo estaba revisando, la actualización a la séptima edición de APA demoró muy poco dentro del gestor biográfico, en realidad al poco tiempo de lanzamiento ya habían subido esa versión de APA al gestor biográfico. Entonces eso también era lo que les mencionaba un poco hace un momento de la actualización en los estilos de citación. Listo. Recordemos que las referencias biográficas son indispensables pues para dar fiabilidad a la información, dar respaldos y también a veces es un requisito obligatorio cierta cantidad de referencias dentro de su documento. Sirven también para corregir o discutir las afirmaciones previas de otros autores eso genera pues ahí intertextualidad y todo el tema y bueno tip de pronto si usted va a postular un artículo a una revista que está dentro del Cuartil 1 por ejemplo y ya me siento preparado para publicar en el Cuartil 1 de una revista supremamente importante que se encuentra en Estados Unidos pues un tipcito ahí que no sobra es que sus referencias pertenezcan a revistas de Cuartil 1 a veces los editores se fijan en este tipo de cosas los revisores los pares listo permiten el reconocimiento de autores investigadores obviamente pues para hacer difusión las publicaciones cumplir con el uso ético evitando el plagio evitando este este pequeño problemilla que a veces se pareciera tan 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 ínfimo pero que puede tener tantas consecuencias y finalmente facilitar el trabajo colaborativo en la investigación resumen de los pasos para instalar y usar Mendeley que ya los vamos a ver en la práctica primero crear una cuenta en Mendeley en el CBIAR segundo si usted lo desea y así quiere puede descargar la versión de escritorio tercero instalar el importador web el web importe e iniciar sesión ahí porque les va a pedir iniciar sesión ¿con cuál cuenta? con esta cuenta que crearon inicialmente cuarto instalar el complemento de Microsoft Word el Mendeley Site e iniciar sesión ¿con cuál cuenta? con la cuenta que crearon inicialmente entonces para instalar todo lo que necesitan globalmente para usar un gestor bibliográfico y esto es muy común para todos son básicamente tres herramientas que es la cuenta pues para acceder a la versión web o de escritorio del software del gestor segundo el importador web ¿sí? ¿no te estamos escuchando? ¿no te estamos ¿ya? ¿escuchan ahí? sí señor listo entonces la diferencia estaba tal vez en esto la diferencia entre cada gestor todo esto lo van a necesitar en los gestores bibliográficos la diferencia en cada gestor es de pronto en qué parte les va a pedir iniciar sesión en el caso de Mendeley para empezar todo el proceso les pide crear cuenta para instalar el importador web les pide iniciar sesión y para el complemento de Microsoft Word les va a pedir iniciar sesión esto es como para que pronto vayan preparados y no se asusten listo pero no es que sea complejo pero para que tengan ahí claro que eso va a pasar listo bueno voy a dejarles de compartir pantalla porque ahora quiero irme a las páginas de internet creo que solo tenía compartido la presentación ya reviso y vuelvo a compartir para que puedan ver todo en pantalla un segundo porfa pero hasta ahí que claro todo bien pronto ya las dudas las vamos a despejar un poco ahorita en la práctica pero está bien tienen dudas preguntas hasta el momento o bien continuamos bueno si hay silencio asumo que podemos Felipe te preguntan que de seguridad que tal es seguridad en qué sentido habría que verlo o sea depende si es por el uso de datos pues ustedes saben que todas estas herramientas generalmente tienen comparten los datos que uno pero eso no es nada nuevo de seguridad en cuanto a el backup es bueno es muy bueno es sincrónico casi que en el momento les guarda la información en cuanto a la cuenta sí es una cuenta respaldada por el Sevier que es una de las grandes empresas que ya hablábamos entonces eso también genera cierta tranquilidad y en cuanto a las carpetas que ustedes comparten las personas que acepten porque no todo el que usted le comparte ya están dentro de la carpeta no o si a usted le comparten una carpeta no es que ya tenga acceso no usted tiene que aceptar la invitación entonces la persona que acepta la invitación o si usted aceptó una invitación a participar en una carpeta solo va a tener acceso a esa carpeta entonces es bueno pero como todo la cuenta de correo o lo que ustedes hagan no olviden cerrar sesión si están en un computador de uso compartido más allá de que les puedan modificar sus perfiles o como en el caso de Facebook les puedan publicar algo es porque se pierden o se agregan carpetas que no son de ustedes y es un tema delicado a veces perder ya una carpeta que tengo muchas referencias es un tema delicado porque tienen que volver a empezar un proceso que tal vez ya llevaban días meses o hasta años investigaciones colaborativas que pueden tardar años entonces es como tener en cuenta pero en seguridad en general tienen un muy buen respaldo estas herramientas y bueno en este caso es también un respaldo que lo podemos llamar de autoridad porque es una gran empresa que es el Cedier pero sí perfecto listo no sé si había más preguntas gracias André yo a veces no puedo ver el chat porque estoy no te preocupes igual en el momento pues parece que todo está claro fue la única pregunta que encontré por aquí listo listo bueno ahora bien vámonos aquí entonces a Mendeley.com Mendeley.com es básicamente la página principal de este gestor biográfico y ¿qué va a pasar? yo estoy aquí saliendo de mi cuenta Mendeley.com ¿sí? entonces fíjense que ustedes nada más o sea esto no solamente funciona como un gestor biográfico sino también como un buscador ¿sí? y es lo que les decía también que es uno de los que dan los gestores biográficos y en el cual yo puedo decir me gusta me quedo con Mendeley de pronto otros digan no me quedo con Sotelo eso ya va en el día a día pero bueno una de las de los plus que da Mendeley es estos buscadores me permite buscar ya de entrada artículos eso es uno para que lo tengan en cuenta entonces inicialmente ¿qué van a hacer ustedes? recordemos los pasos vamos a crear una cuenta ¿desde dónde? desde aquí o desde aquí van a crear una cuenta en Mendeley vamos a seguir los pasos de pronto no pueda seguir los pasos de todos pues porque somos un grupo muy grande pero y es difícil a veces en un grupo tan grande tan personalizado en este proceso pero bueno ya yo les voy mostrando y ya ustedes lo van haciendo que yo creo que no les va a presentar ningún problema pero para los que vayan haciéndolo entonces lo que van a hacer es crear una cuenta nueva ¿listo? van a crear una cuenta mi recomendación como les decía creenla con la cuenta institucional y ahí se pruebas estoy muy charlando con eso con Andrea y parece que ya ese tema fue solucionado entonces permite vincular bien las cuentas institucionales si no también lo pueden hacer con una cuenta con una cuenta personal si el asunto es de pronto que en algún momento la licencia de Microsoft no funcione y si esa licencia de Microsoft Office no funciona pues les va a dejar de funcionar seguramente el gestor bibliográfico sea el que sea que estén usando entonces es por eso ya si ustedes quieren crear la cuenta con personal lo importante también a futuro es que este Office esté licenciado con pues con la cuenta institucional para que no él diga oiga pero usted porque no tiene licencia que pasa si ahí presenta problemas pero listo crean la cuenta recordemos aquí un poco nuestros pasos ya crearon la cuenta en Mendeley todo perfecto aquellos que quieran descargar la versión de escritorio lo pueden hacer aquí hay un botón de descargas también en Mendeley punto com este botón de descargas les va los va a direccionar directamente al software de escritorio al programa de escritorio al cliente de escritorio que lo pueden hacer los que quieran los que les parezca los que les parezca más amigable más fácil pues lo pueden hacer yo sigo usando yo tengo los dos pero en realidad sigo uso más la versión en línea entonces hay veces que de pronto no es tan necesario entonces si quieren quédense inicialmente con la versión en línea mientras lo cacharrean mientras lo prueban y ya después si quieren se van a la versión de escritorio listo entonces una vez que yo he creado la cuenta y vamos a acceder a mi cuenta fíjense aquí están todos los sistemas operativos entonces esto ya en general están cubiertos todos acá está para Linux acá está para Windows en el caso para Macos entonces están todos los sistemas operativos listo cambian algunas cosas en cuanto a la usabilidad es decir este botón está aquí aquí doy para tal cosa aquí el diseño puede cambiar pero generalmente las funciones son las mismas entonces ahí sí depende de qué sistema operativo use listo entonces yo ya creé mi cuenta seguramente los pasos de la creación de una cuenta normal me pide verificarla me llega el correo verifiquela bueno esto lo otro listo y entro entro a mi cuenta esto si no están si están en ahí ahí estoy iba si están en computadores de uso público no lo deje señalado obviamente y bueno los que quieren recibir información de Elsevier le dan clic listo ay suele pasar suele pasar un segundo por favor listo entonces yo ya estoy aquí en mi Mendeley en mi Mendeley ya estoy con mi cuenta aquí ya me aparece el nombre de mi usuario esta era la pantalla que ya veíamos cierto ahí desde donde puedo acceder a los siguientes pasos yo no quiero yo voy a seguir con mi versión de escritorio ay Felipe me hablaba de un importador web listo pero que es eso del importador web para que sirve como se instala desde las descargas o desde aquí abajo fíjense ustedes encuentran unas descargas directamente de Mendeley aquí están las dos que yo mencionaba en la presentación el complemento que es el Mendeley Site o el plugin de Word y el importador web entonces listo ya igual esta presentación la van a tener pero el tercer paso que me decía Felipe era el importador web pues bueno nos venimos aquí al final de la página puede ser una opción y es la más sencilla y le digo web import aquí me va a decir oiga quiere instalar según el navegador que estén usando ¿no? pues yo lo utilizo yo les recomiendo Chrome es el más popularizado en este caso para Mendeley pero habría que ver por ejemplo vamos a utilizar Brave que es el otro navegador que yo uso bastante a ver si ya lo tiene para Brave pero ya hay varios navegadores por ejemplo Microsoft Edge ya tiene la posibilidad entonces si yo quiero utilizar el web import en Brave en Brave vamos a ver si de pronto alguien acá lo use no sé vamos a ver si de pronto tiene la posibilidad no y acá de entrada me dice creo que lo único que falta es Brave en general porque están los más populares Firefox Safari que es el de Mac Edge que es el de Microsoft y Chrome que es el de Google pero entonces este es un ejemplo para que vean que puede pasar pero bueno es un caso muy excepcional listo así que omitámoslo entonces ahora sí qué es el importador web para qué me sirve vamos a instalarlo si le dan obtener el importador web acá les va a aparecer para instalar la extensión es una extensión de navegadores o cómo se come eso para qué ya lo vamos a ver le dan instalar si bueno vamos a hacer el ejercicio le digo quitar vámonos todo paso a paso listo entonces yo quiero el importador web por favor es para Chrome le digo sí señor yo lo quiero para Chrome le digo añadir a Chrome listo lo añadí ojo ahí si hablamos de uso de datos pero ya ahí le dice le digo agregar extensión listo esperemos un segundo se agregó Mendeley web importer ok listo se agregó Mendeley web importer ok y qué pasó dónde está las extensiones de Chrome están siempre junto a la barra de URL a esta dónde están no la veo siempre que instalen el importador web van a tener que darle clic en esta fichita sí y hacerlo visible aquí con este con este ganchito como así hacerlo visible le dan clic y ya les aparece aquí para que tengan acceso rápido si ustedes no quieren lo pueden dejar ahí pero siempre que quieran acceder les toca clic y clic entonces déjenlo ahí expuesto para que sea más fácil bien qué es el importador web ahora sí en detalle el importador web básicamente es lo que nos va a guardar nuestras referencias desde internet para eso es qué hace captura y metadatos qué son los metadatos la información que está detrás de esta página de este artículo de este libro cuáles son los principales metadatos de un artículo científico autor autores año nombre de la revista volumen ejemplar URL DOI si tiene DOI de un libro ISBN si tiene ISBN esos son los metadatos y es básicamente con lo que se construye una cita y una referencia entonces para eso es el importador web listo pero acá Felipe también me decía otra cosa y me decía que iniciar sesión cómo inicio sesión listo ahora yo ya tengo aquí mi Mendeley yo ya entré a mi biblioteca fíjense que yo estaba aquí en la página principal de Mendeley o acá y fui a mi biblioteca listo ahí ya voy a empezar a ver todo lo que guardo en mi Mendeley listo se acuerdan la pantalla que vimos que aquí van varias opciones bueno todo esto entonces cómo guardo yo una referencia ya tengo instalado hasta aquí nos falta el último punto pero podemos empezar con la práctica ¿cuál punto nos falta? complemento de Microsoft pero ya vamos empecemos con la práctica cómo guardo yo una referencia en Mendeley cómo es esto del importador web esto es muy práctico recuerden lo que les dije inicialmente ¿no? que no todo es perfecto y hay páginas web que no tienen muy buenos metadatos generalmente las páginas comerciales o páginas de sí que no que no están detrás de una de una de una base de datos de un buscador académico de una biblioteca sí esas páginas a veces hay que que una revista esas páginas que están fuera de eso muchas veces nos toca evitar los metadatos pero bueno vámonos a un ejemplo práctico yo llegué aquí al sistema de bibliotecas del SENA que sé que tiene muy buena información y desde la iris de nuestro iris vamos a buscar un tema bueno yo ya tenía inteligencia artificial yo estoy investigando sobre inteligencia artificial aquí vamos a hacer un recorder hasta de de búsquedas de información entonces entre entre al iris del SENA porque sé que ahí encuentro todos los recursos bajo una misma herramienta y le di buscar empezó a buscar y aquí me trajo los resultados claro van a ser muy amplios porque yo no he delimitado ni por un tema más específico ni por años ni por tipo de publicación entonces bueno recuerden pueden pueden delimitar la búsqueda por medio de la búsqueda avanzada o desde los operadores booleanos con el AND en mayúscula generalmente para que lo conozca como un operador bueno todos esos temas que estoy seguro que ya vieron en nuestras anteriores sesiones de la EDT listo entonces yo por ahora solo quiero buscar envases de datos y listo vámonos ahí a buscar entonces listo llegué acá y empecé a explorar y dije uy esta me gusta quiero guardar esta referencia ¿qué puedo hacer? si ustedes se quedan aquí como está en una lista y le dan guardar puede que les guarde ¿sí? pero les va a guardar una lista si yo solo quiero este le doy clic sobre el título para entrar a ese único registro siempre dejen que carguen muy bien la página no se pongan a guardar si aquí todavía sigue pensando no dejen que termine ahí con calma y guarden y ahora ¿qué va a pasar? nos va a pedir seguramente iniciar sesión esto lo pueden hacer antes ¿sí? lo dejé acá para que lo vieran recuerden que aquí decíamos iniciar sesión le doy clic y me va a pedir seguramente vamos esperemos para que ustedes lo vean con sus propios ojos ¿qué pasa con con Mendeley? un segundo así fue porque ya tenía ahí guardado ahí está ahí está en la referencia ¿cómo funciona el importador? nada más le dan clic ¿listo? solamente es darle clic ¿vale? ah bueno aquí ya está mi sesión listo a los que les pase esto solo lo van a hacer una vez ya ahí en adelante ya queda como la extensión guardada con la ¿listo? una sola vez y ahí en adelante ya lo usan normal pero a los que les pase inician sesión normal con la cuenta que crearon fíjense que aquí ya está la mía ¿listo? bueno eso es normal iniciar una sesión normal y ya ahora así funciona yo le doy clic y aquí me dice oiga venga yo encontré dos referencias ¿sí? fíjense que es la misma en realidad solo que uno tiene el pdf entonces depende de ustedes que quieran ¿sí? y ahí también una página web pero porque me lo va a guardar como una página web entonces yo digo no yo quiero la referencia simplemente señalo y le digo añadir ¿añadir a dónde? a mi biblioteca ¿listo? ahí ya me añadió así funciona el importador web ¿esto es para qué? para guardar referencias en mi cuenta de Mendeley volvámoslo a hacer ¿qué es si se pueden crear carpetas? sí allá voy ¿listo? allá voy la idea es cubrir carpetas carpetas grupales o sea grupos con carpetas para que las puedan compartir con otras personas hacia allá vamos listo esto es para entender inicialmente cómo guardar una referencia y es de la cosa más sencilla de pronto la parte más no complicada porque es fácil pero de pronto la parte que requiera mayor atención inicialmente es la instalación y el registro pero pues es normal en cualquier programa de estos tener esos procesos listo entonces ¿cómo volvimos a guardemos otra para recordar? ay esta me interesó este artículo entro al título dejo que cargue muy bien y cuando ya haya cargado clic en el importador ¿listo? a veces a veces este proceso inicial se queda pensando pero así funciona fíjense ¿listo? entonces ahí ya está cargando los metadatos me vuelve a hacer la pregunta y yo le digo listo bueno esto clic añadir así es el importador web eso es lo que funciona y así funcionan todos los gestores ¿listo? ya de pronto si ustedes quieren probar a futuro Sotero u otro les va a funcionar igual que ahorita hacemos un ejercicio rápido en Sotero antes de que terminemos la sesión para que vean lo similar que es ¿listo? entonces así este es el importador les guarda cualquier cosa en internet y yo de pronto entré a la página de no sé esta biblioteca digital la guardan cualquier página de internet se les va a guardar solo que lo que diferencia son los metadatos ¿listo? ya creo que quedó más que claro ahora vamos a la organización de nuestras referencias ¿cómo se organizan las referencias dentro de Misotero? o sea les estoy hablando aquí de de Misotero permite crear colecciones que es lo que llamamos carpetas y subcolecciones o subcarpetas ¿desde dónde? desde esta opción ¿sí? entonces aquí yo voy a crear porque digamos digamos yo estoy haciendo mi mi investigación sobre inteligencia artificial ¿listo? y acá de pronto tengo otra que habla sobre biodiversidad por ejemplo esto es una gran ventaja porque yo puedo mover referencias entre carpetas puedo tener dos referencias o sea una misma referencia en ambas carpetas ¿sí? de pronto hay veces que yo diga y ojo con esto los duplicados es bueno eliminarlos porque yo a veces guardo dos veces la referencia en la misma carpeta pero hay veces que podría aparecer duplicada y es porque yo tengo esta referencia esta misma referencia en dos carpetas ¿sí? esto en términos prácticos puede funcionar si yo siempre quiero ver qué referencias tengo en inteligencia artificial listo pero en términos prácticos también de Word puede que da lo mismo si yo puedo tener esta referencia guardada cuatro veces y ahí me va a preguntar cuál entonces hay que tener cuidado con los duplicados en cuanto si yo quiero siempre ver mis referencias aquí está esa misma acá puede aparecer duplicada solo que yo no quiero eliminarla esta carpeta pero hay que tener cuidado que estén iguales iguales los metadatos porque si no de pronto en Word cito una que el año decía 2013 y después vuelvo a citar otra que yo creo que es la misma pero dice 2014 y les va a aparecer como dos referencias entonces si ustedes quieren dejar duplicado una referencia cuiden mucho los metadatos que ya vamos a guardarlos entonces desde ahí crean colecciones ¿listo? estas mismas colecciones pueden encontrar más acciones que puede ser renombrar eliminar o crear una nueva subcolección entonces si yo en Biodiversidad quiero una nueva subcolección que se llame Amazonas por ejemplo me va a crear vinculada a esta gran carpeta eso es una ventaja gigante porque si yo estoy construyendo un libro un artículo y este estas son las referencias de mi capítulo 1 después viene mi capítulo 2 después viene mi capítulo 3 o este es el no sé el tema 1 el tema 2 el tema 3 hasta para la organización de mis clases ¿sí? entonces estas son las referencias del tema 1 el tema 2 el tema 3 ya tengo todo aquí súper claro ¿sí? entonces esto es la forma de crear colecciones y subcolecciones ¿sí? bien claro ¿cierto? o alguna duda preguntas sobre esto está todo bien ok listo voy a seguir listo entonces esta es la forma de crear carpetas y subcarpetas ahora ¿cuál es la forma de crear grupos? estos grupos ¿cuál es la diferencia? que estos grupos por ejemplo yo ya tengo uno que se llama investigación y ya tengo una referencia a estos grupos yo también le puedo digamos crear colecciones este es el grupo ¿sí? y yo sobre el grupo puedo guardar referencias pero si de pronto yo sobre el grupo quiero organizar colecciones que son las carpetas también lo puedo hacer entonces oiga para el grupo de investigación entonces fulanito se va a encargar del marco teórico ¿listo? entonces ya sabemos que aquí está la carpeta de marco teórico para esta investigación de pronto no sé otro fulanito se va a encargar de la no sé metodología ¿sí? entonces ya tengo la carpeta de metodología todos los que yo invite van a tener acceso a estas carpetas y a este grupo ¿sí? ¿cómo invito yo? yo puedo invitar hasta 25 personas en este grupo ¿listo? yo puedo invitar hasta 25 personas y eso es para que lo tengamos en cuenta ¿desde dónde invito yo a las personas? desde acá administración del grupo ¿listo? entonces fíjense yo puedo ¿quiénes son los miembros del grupo? en este caso yo soy el propietario yo puedo asignar algunos perfiles que también puedan hacer este tipo de cosas pero empiezo a invitar personas fíjense que hasta 25 personas me permite la versión gratuita para un grupo que ya es bastante ¿no? generalmente no sé si estoy haciendo trabajo colaborativo son 5 o 6 personas aunque bueno si somos que si somos que si somos tal vez a 10 de la salud puede que amplíe ¿sí? y bueno eso eso puede pasar pero tenemos hasta 25 entonces es importante las personas que yo vaya a invitar a mi grupo tienen que tener una cuenta en el en el gestor que esté usando en este caso Mendeley ¿listo? si yo voy a utilizar otro gestor generalmente a las personas que yo vaya a invitar tienen que tener cuenta en ese en ese gestor ¿listo? eso es primordial y es requisito acá yo puedo empezar a invitar por medio del correo electrónico les envío la invitación y era lo que hablábamos la persona tendrá que aceptar esa invitación y una vez acepte esa invitación ya pertenecerá a este grupo y podrá subir referencias y mirar todas las carpetas esto es una gran ventaja cuando es trabajo colaborativo ¿listo? yo puedo arrastrar mi carpeta al grupo entonces si yo quiero no sé de pronto biodiversidad pues podría añadir la carpeta biodiversidad por ejemplo o añadir referencias ¿sí? yo podría arrastrar referencias a estos grupos también entonces si es algo que yo y ojo que lo que hablábamos en cuanto a seguridad las personas que estén aquí en este grupo no van a tener acceso a todo lo que yo tenga acá solamente a esa carpeta ¿listo? entonces si yo aquí tengo unas referencias que son buenísimas pero que son buenísimas y que son de mi grupo pero si las tengo aquí afuera no las llevas para ver entonces tengo que traerlas a mi carpeta colaborativa así se crean carpetas o colecciones las llamamos en Mendeley y así se crean grupos de trabajo colaborativo en Mendeley para para utilizarlo ¿listo? vamos a guardar otra referencia pero esta vez para mi grupo de investigación en el marco teórico ¿listo? bueno seguimos aquí en nuestros resultados vámonos a buscar entonces metodología de la investigación por ejemplo la investigación ¿listo? vamos a buscar vamos a estar acá en los resultados esto es repasando un poco en la práctica como es ya busqué y me pareció que este este es un de una revista bueno entonces ya empiezo yo a analizar esto puede ser un libro seguramente sí entonces digamos ah este libro de de Guillermina me parece buenísimo para la metodología entonces lo mismo dejo guardado y le doy click se acuerdan que ya creamos varias carpetas ¿no? y colecciones y tenemos subcarpetas en los grupos o sea ya tenemos varias varias opciones ahí listo siempre dejen cargar muy bien la página si se fijan ese aviso que me salió que es inglés español eso es parte de de la carga de la página entonces hay veces que toca dejar rechética y esperar un ratito y ya se mira ¿listo? entonces le damos click aquí me va a preguntar aquí ya fíjense que ya van a aparecer todas mis colecciones entonces aquí yo ya le digo oiga no en los grupos privados de investigación esto es en en marco teórico en metodología ¿sí? entonces señalo la carpeta donde quiero ¿sí? y añadir ah pues me falta señalar la referencia que quiero guardar ¿listo? señalan la referencia que quieren guardar y escogen el grupo y añadir así funciona entonces hasta ahora en pocos minutos ya vimos lo que es crear la cuenta explorar la versión web de Mendeley instalar el importador web añadir bibliografía crear grupos de trabajo colaborativo crear carpetas o sea hasta ahí creo que vamos bien ¿no? es sencillo no es complejo ¿listo? entonces bueno vámonos a Mendeley otra vez punto com ¿listo? entonces bueno aquí ya añadí eso vámonos a mi biblioteca está cargando ahora vámonos a mirar de pronto mi grupo investigación ¿sí? y entonces ahí vamos a empezar a explorar un poco las carpetas ahora bien vamos a de metodología vamos a ver aquí la biblioteca guardada ahí está sincronizando a ver qué pasó a ver la biblioteca fíjense ahí que también aquí desde aquí pueden ir directamente a la biblioteca si no quieren dar toda esa vuelta que yo hice solo era para recordar un poco el paso a paso grupo metodología a ver vamos a guardar esta referencia yo creo que es algo de la de la conexión del importador con la página esto puede pasarles en cualquier gestor bibliográfico listo o sea entonces tenganlo ahí ahí presente hay veces que hay que actualizar que hay que refrescar eso puede pasar no es muy común depende mucho del gestor y el del soporte pero podría pasar vamos a guardar otra vez esa referencia un segundo dejemos que cargue bien a ver listo entonces vamos a escoger la carpeta grupos privados investigación metodología bien vamos a escoger la referencia listo vamos a darle añadir ya vamos a dejarlo pensar unos segundos bueno esto sirve para recordar el paso a paso listo acá dice que ya guardo la referencia listo entonces vamos a cerrar acá vamos a nuestra ah pues aprovechemos vamos a la biblioteca démosle sincronizar fíjense acá hay veces que hay que sincronizar de sincronizar para que guarde yo en esto si en todos los gestores les recomiendo siempre hacer ese proceso de sincronizar porque hay veces que de pronto por alguno u otro motivo el la conexión a internet o no sé el navegador lo que sea no les guarda entonces es importante que tengan ahí sincronizado eso listo bueno creo que ya vamos a ver fíjense aquí ya quedó listo guardada la referencia así les van a aparecer las referencias entonces bueno puede pasar y qué bueno que haya sucedido esto recuerden sincronizar no es que siempre les vaya a tocar en algunos momentos puede que pase pero es una buena forma de ver estos casos listo entonces bueno ahora dónde pueden ustedes editar metadatos vamos a guardar unas referencias aquí en nuestra carpeta en nuestra colección de biodiversidad y ya miramos cómo editar metadatos visto que a veces es necesario preguntas dudas hasta ahí todo bien sí la edición de metadatos bueno dime disculpa te quería preguntar es que bueno la sesión del día de hoy pues tiene muchas cosas interesantes pero como son tantas qué posibilidad de que nos compartan la grabación o es difícil si se puede o no sí claro estas sesiones quedan grabadas y quedan compartidas en youtube y se les comparte también aquí por el chat ¿no Andrea? claro que sí las sesiones las sesiones las descargamos el día de mañana y en la próxima sesión les compartimos esta grabación que queda en youtube sí vale muchísimas gracias claro hoy de pronto o sea recuerden que los pasos fundamentales para la instalación ya es esto que estamos viendo la presentación que también se compartirá hoy estoy dando detalles como muy específicos precisamente porque estamos en la grabación y puede que nos lleguen a necesitar pero básicamente son esto y esto es lo que ustedes hacen siempre que van a utilizar en un paso a paso sería encontrar su referencia ¿sí? buscar su referencia por ejemplo esta guardarla en el sotero ¿sí? si ustedes previamente ya tendrían o deberían es lo mejor crear sus carpetas ¿sí? desde acá entonces no sé depende de lo que estén investigando crean sus carpetas pero esa carpeta no es necesario que la tengan señalada antes de guardar la referencia porque recuerden que igual cuando ustedes guarden la referencia les va a preguntar en qué colección guardar esa referencia entonces es como detalles que pueden parecer muchos pero pues ya en la práctica los van a naturalizar y los van a interiorizar que eso va a ser muy breve entonces lo tercero pues ya es guardar la referencia en la colección que ustedes quieran guardarla ¿sí? y ahora bien yo este es el proceso que yo sigo normalmente puede que le sirva puede que no le sirva pero es el proceso pero es el proceso que yo sigo para dejar de una vez ya todo listo para irnos al Word que ya es lo que vamos a ir al Word entonces cuando ustedes guardan la referencia desde su sotero pues le dicen la colección a la que quieren en este caso yo la voy a guardar aquí en Biodiversidad listo le digo añadir ¿sí? él me guarda la referencia ahí le va a estar guardando listo y me aparece que ya quedó guardada editar fíjense acá hay un lapicito que de entrada les va a permitir ver algunas cosas pero no siempre les va a permitir editar todo ¿desde dónde lo hacen? desde el mismo sotero en línea desde su cuenta desde su biblioteca aquí ustedes ya pueden entrar a editar porque si bien todo por ejemplo esta referencia está muy bien hecha fíjense el autor apellido nombre el año el mes día el ejemplar el nombre de la revista un abstract ¿sí? si yo quisiera podría añadir una URL ¿desde dónde? recuerden que estos estos metabuscadores manejan un enlace permanente no se vayan a copiar este porque este este es este es dinámico este mañana puede que no le sirva para eso está el enlace permanente entonces si quieren copiar la URL que es lo que yo hago para no guardar PDFs muchas veces es copiar este este enlace permanente y me voy a mi sotero y lo guardo ahí ¿sí? le digo a mi Mendeley perdón estoy con sotero listo y lo guardo ahí ya tienen la URL pero que entonces ay no es que yo me fijé y de pronto Jean-Marie y Breton tenía otro apellido que era Phil no sé supongamos y el apellido está en el nombre eso ya es un error pero yo ya sabiendo entonces entro copio ¿sí? lo elimino del nombre y lo pego aquí antes del Breton que es ya ahí ya edité editar es eso 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 ustedes se van se van acostumbrando y y yo lo que hago entonces es eso busco mi referencia la guardo y reviso metadatos y cuando yo digo ¿están bien? ¿listo? no por ejemplo aquí no tuve que editar nada fíjense entonces eso es lo que yo les mencionaba que hay fuentes de información que tienen muy buenos metadatos y hay otras que de pronto no tanto ¿listo? entonces por ejemplo esta puede que nos haya guardado es en la página y no la referencia este es un ejemplo de que de pronto guardo la página web y no la referencia en sí entonces hay que revisar ese tipo de cositas yo puedo editarlas claro no es perfecto a eso iba yo con que de pronto la inteligencia artificial logre avanzar en este aspecto y ya reconozca muy bien esos metadatos pero bueno veremos a ver si de pronto la implementación de estas tecnologías en los gestores funciona listo paso 1 registro paso 2 instalación de todos los complementos paso 3 empezar a usar ya empecé a identificar mis referencias y esto seguramente ustedes dirán que largo que tedioso que complicado pero es porque es nuestra primera sesión y porque hay que ser como muy minucioso en ciertas cosas pero cuando ya lo empiecen a usar bien esto les va a ahorrar muchísimo tiempo en Word pero es muchísimo listo ahora recuerdan que teníamos que instalar el complemento de Word eso lo encuentran ahí dime te transmito un par de preguntas que vi por acá en el chat claro que sí listo listo a ver si me devuelvo acá dice cuando doy click en el Mendeley web abre una pestaña y queda cargando luego se cierra realiza el error y si no me guarda esto lo dice Nicole bueno yo resolvió o le explicas bueno no sé dale listo porque no había cargado entonces me tocó actualizar la página y ya eso me guardó gracias es muy amable esa es la solución que iba a dar perfecto chévere que se den esas cosas sí hay veces que de pronto o no cargo bien o no ha cargado entonces actualicemos la página esperemos unos minutitos más y volvemos a guardar vale aquí Henry nos pregunta y el espacio para guardar es de cuánto cuánto cuánta capacidad dos gigas listo en la versión gratuita Henry vas a tener dos gigas si tú quieres pagar para tener adicional tienes dos opciones de pago que no recuerdo muy bien los costos pero bueno eso lo encuentras en la página de Mendeley que es una por 10 gigas y la otra ilimitada entonces si yo lo quiero pagar en el que como en mi caso yo lo que hago es lo que les decía no guardo PDF pero me aseguro de que la URL al PDF esté directa la tenga guardada que fue lo que hicimos ahorita en nuestro buen Mendeley al revisar estos metadatos dije no quiero el PDF si lo tuviera acá lo puedo eliminar pero sí me aseguro que la URL esté guardada y ya entonces pero son dos gigas ¿habían más preguntas? aquí veo un comentario que nos hace Julián dice que para usar Mendeley en primo se debe configurar y nos comparte una guía entonces bueno buenísimo un aporte que podemos revisar listo buenísimo muchas gracias Julián gracias Julián buenísimo buenísimo porque si nos puede servir para tenerlo ahí de una vez ya listo para para trabajar sobre las herramientas eso es importante esto es un un ejemplo de que hay veces que nos sirve para que podemos configurar pues ciertas herramientas para utilizar mejor en otras mejor los gestores sobre ciertas herramientas otra la otra opción que yo les digo es la que veíamos de editar metadatos pero bueno ahí se va jugando un poco con eso listo ahora listo ya guardé mi referencia revisé los metadatos ah que es que yo tengo un artículo supremamente importante último ejercicio para que vean sobre Google Scholar sobre Google Académico entonces funciona igual Biodiversidad un artículo de una revista de la Universidad Nacional hay un tip para que lo tengan en cuenta si ustedes entran al PDF hay algunos PDFs que puede que no tengan buenos metadatos otros que sí igual que con las páginas pero generalmente estas páginas que están sobre los OJS de las revistas y todo eso funciona muy bien entonces yo también podría guardar en general de cualquier página que ustedes accedan ya saben cómo funciona eso cualquier página porque esto es un importador que funciona independiente de la página o sea no importa desde que es en internet él guarda básicamente eso es lo que decía hay mejores metadatos en algunos que en otros listo entonces ya añadir listo se fue entonces lo que yo hago lo que yo hago es eso guardo la referencia me voy a mi biblioteca y reviso de entrada los metadatos lo principal por lo menos que esté apellidos nombre que esté el año bueno el ejemplar lo principal lo más básico si no quiero el pdf pues lo elimino la url eso pero yo lo hago generalmente después de guardar la referencia ¿por qué? porque ya cuando me vaya al word sabiendo que los metadatos está bien ya aseguro que mi cita y mi bibliografía va a quedar bien ¿listo? ¿cuánto se puede gastar ya después de que uno conecte todo y tenga los conocimientos claros guardando una referencia clic guardar la revisión de los metadatos tal vez que 30-40 segundos menos de un minuto seguramente les va a tomar guardar una referencia bien pero en el word ese eso ese minuto que gastaron de más revisando les va a ahorrar muchísimo tiempo y más si están escribiendo un documento con 30-40 referencias bibliográficas ahora si viene lo de word en word donde encuentran su Mendeley como habíamos visto es de referencias la opción de referencias recuerden que para que aparezca acá tendríamos que haberlo instalado desde la página de Mendeley la entrada más sencilla van a la página de Mendeley si están los guiados los llevo acá y abajo sale el plugin de citación es lo mismo le damos clic nos llevo acá le decimos obtener el Mendeley site bueno acá les aparece obtenerlo y ahí ya les va a hacer la instalación listo ahí lo instalan y les va a pedir loggearse que era lo otro que hablábamos el login en la instalación de todos los complementos y todo lo necesario para utilizar el Mendeley les va a pedir loggearse donde les va a pedir loggearse pues cuando ya lo instalen ahí desde ahí acá en esta opción les va a pedir el login listo que es esta es como si fuera otra biblioteca pequeña de Mendeley listo esto se conecta con mi cuenta web entonces por eso es que hay que hacer esas instalaciones y esos inicios de sesión porque todo está conectado yo guardo desde el importador web a mi cuenta en la biblioteca en mi biblioteca y mi biblioteca se conecta con Google para que yo pueda desde acá citar y referenciar y nos fuimos con la parte final listo nos fuimos con la parte final de cómo usar Sotero Sotero yo digo Mendeley en en Microsoft Word listo cómo usarlo es sencillo ya lo tengo instalado ya vinculé mi cuenta para que se conecte a mi biblioteca entonces yo estoy escribiendo acá y yo digo la biodiversidad en Colombia digo ah esto es una cita sí entonces listo vámonos a referencias Mendeley y voy a buscar aquí yo podría mirar colecciones fíjense buscar dentro de mis colecciones directamente dentro de mis carpetas pero pues más sencillo de pronto si lo hacemos por el buscador no me salgo aquí estaba en mi colección general de investigación listo entonces no sé biodiversidad buscar a ver en fin a ver ah de pronto sincronizar voy a cargar así que como este documento ya lo tenía abierto listo entonces esa es la importancia de sincronizar pero bueno ya saben cómo funciona esto listo fíjense ahí ya me apareció entonces esta es mi cita la señalo y le digo insertar una cita y ya me inserto la cita según los metadatos que yo ya tenía ahí guardaditos acuérdense de eso por eso la importancia de los metadatos y bueno yo seguí escribiendo y aquí dije ah y ahora es esta cita insertar entonces así me van insertando las citas no es más y en el estilo de citación que yo ya le había pedido previamente que es APA si yo quisiera cambiar estos estilos de citación lo puedo cambiar desde acá si entonces yo ya le digo oiga perdóneme es que no era APA era Vancouver listo y le digo cambiar y él me modifica las citas que ya cree al nuevo estilo ah le digo no qué pena con usted pero es que era Chicago entonces fíjense que les va a ahorrar muchísimo tiempo entonces les paso las citas a Chicago si pero no solo las citas si yo ya terminé mi documento y dije listo quedaron mis citas hechas ahora voy a construir mi bibliografía entonces como era que decía el manual de APA ah era así no ya 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 tengo el manual para consultas más específicas para otras cosas más formales ya para citas y referencias tengo Mendeley entonces Mendeley hágame un favor y me va a construir mi bibliografía cierto insertar aquí en los tres puntos insertar bibliografía donde yo le dejo acá y le digo aquí por favor aquí va a quedar mi bibliografía y le digo insertar y él me va a insertar la bibliografía fíjense acá ya con el formato de APA es decir no que esto va con una sangría que esto va en cursiva si ya formato de APA que este es el DOI cuál es la ventaja si ustedes ya crearon la bibliografía no tienen que digamos volverla a crear cada vez que ustedes ingresen no sé alguna alguna referencia si vámonos aquí de pronto a inteligencia artificial cuando ustedes creen alguna referencia el automático el automático les va a añadir a la bibliografía esa cita ¿listo? entonces esto solo lo crean una vez una vez porque de aquí en adelante cada vez que añadan una cita les va ¿les va a qué? les va a añadir a la bibliografía automático a ver qué pasa a ver buscamos otra pero bueno hasta ahí preguntas dudas ¿todo bien? no veo más preguntas por el momento listo entonces así así va a funcionar básicamente las citas y las referencias en 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 delay ¿vale? ustedes crean las citas ¿sí? la bibliografía solamente la tienen que crear una vez esta bibliografía si se fijan que si elimino una me afecta automático la bibliografía entonces eso es para que lo tengan en cuenta y si añado una automáticamente la bibliografía se actualiza fíjense eso eso tenganlo en cuenta entonces ahí ya quedó actualizada esto solo lo crean una vez de ahí en adelante ustedes solamente van añadiendo citas y lo mismo pasa si ustedes cambian el estilo de citación desde acá el idioma yo lo dejo generalmente en español de México por las cuestiones del del i si estuviera en inglés me pondría el pues este y no el este i o sea no la y sino esta entonces eso también lo pueden modificar el el estilo que están citando si lo cambian la bibliografía también les va a cambiar automático vamos a ver un ejemplo con Vancouver ahí ya me dejo en Vancouver entonces es así es básicamente como funciona en Word eso es como la parte final entonces ¿cuál es mi recomendación de pronto para los que quieran trabajar colaborativamente con Mendeley o con Sotero o con cualquier gestor que si bien todos pueden añadir referencias acá a estas carpetas colaborativas mi recomendación es que el Word lo que son las citas y referencias si lo hagan pocas personas y si es posible una sola ¿sí? ya ustedes se organizarán entonces por ejemplo no sé yo estoy trabajando y yo le voy a decir oiga aquí es donde dice universidad por favor póngame la referencia de Rangel ¿sí? y que la va a encontrar ahí en la carpeta colaborativa ¿esto por qué? esto sí ya es algo más práctico que me he dado cuenta en algunos acompañamientos que he hecho en desarrollos de trabajos académicos o de tesis y es que a veces si entran muchos a trabajar sobre el documento se genera cierto desorden entonces es mejor que durante la escritura una o dos personas vayan manejando este tema y vayan creando sus referencias y su bibliografía estos gestores bibliográficos algunos funcionan con Google Docs que es la versión web de como si fuera la versión de Microsoft de Google seguramente la conocen muchos ya tienen conexión con Google Docs pero a mí me ha pasado que presentan algunas veces errores diferentes no funcionan tan eficazmente como si lo hago directamente desde Word entonces ese es otro tip les podría funcionar pero a mí funciona mucho mejor en Word así es que funciona rápidamente y ya para concluir les voy a mostrar Sotero que se me escapó un par de veces y para que ustedes vean cómo funciona y cuál es la diferencia si ustedes se van a la página de Sotero Sotero.org van a encontrar casi que lo mismo van a encontrar para crear la cuenta van a encontrar las descargas que van a tener que descargar los que deseen el Sotero Escritorio el conector que es el que llamábamos importador web que es este mismo entonces fíjense que todo es muy similar yo lo que les invito es que exploren un poco cuáles prefieren yo ya lo tengo instalado lo voy a habilitar que es habilitar que está acá escondido dentro entonces ahí la versión de escritorio es esta fíjense yo uso más Sotero y todo esta es la versión gratuita y todo esto lo tengo con diferentes trabajos que he hecho o referencias o cosas que he hecho y no sé son muchas referencias ustedes se van a la biblioteca que trae todas estamos hablando de muchísimas fíjense y esta es la versión gratuita que es también del mismo tamaño solo que yo lo que hago es eliminar PDFs la gran mayoría de los casos entonces así funciona metadatos lo mismo fíjense metadatos ¿cómo funciona en Word? lo mismo solo que Sotero en este caso si tiene su pestaña propia no en referencias Mendeley como es sino su su propia ventana esa es una de las diferencias ¿cómo guardo yo las referencias? igual yo estaba aquí en este artículo de diversidad le digo en el importador y me guarda en la carpeta que ya tenga preseleccionada entonces no sé acá le digo guardar él me guarda igual ¿cierto? eso funciona igualito en Word es lo mismo estoy escribiendo y le digo oiga Sotero añádame una cita él me va a arrojar un cuadro de búsqueda ahí es donde cambia la usabilidad acá es donde ustedes tienen que entrar explorar mirar cuál les gusta más en el caso de Sotero lo que hace es arrojarme un cajón de búsqueda y no directamente desde Word ¿se acuerdan que en Mendeley desde Word me aparecía al lado derecho de una ventana? aquí en Sotero me arroja un cajón de búsqueda entonces yo no sé voy a poner por ejemplo no sé inteligencia artificial otra vez a ver qué me aparece él me busca y yo le digo ah ok es este enter me crea la cita en Word sí acá ya está ¿sí? fíjense que hay diferencia porque estoy utilizando dos gestores diferentes en un solo documento pero en Sotero lo tengo en APA y en Mendeley lo tengo en Vancouver igual le puedo decir añádame la bibliografía y él me añade la bibliografía de lo que cree en Word lo mismo le puedo decir aquí en preferencias del documento oiga perdóneme no era APA era Chicago con Foodnote y le digo ok y me cambia lo que yo tenga entonces funcionan igual por eso decía si ustedes aprenden a manejar uno van a manejar todos ¿qué es lo que pasa? ya entren cacharré miren estos también Sotero también permite cartetas colaborativas también permite las mismas funcionalidades que les dije en Mendeley están en Sotero están en Note hasta en Repworks que no lo he explorado mucho pero supondría que sí porque como son productos que están hechos digamos con las mismas intenciones y que en cierta forma compiten entre ellos entonces muchos de los avances que se dan en uno se van mirando su aplicación en los otros y bueno yo creo que que no es más por hoy es más pienso que que siempre abarcamos bastantes temas yo sé como se mencionaba que puede ser un poco digamos complejo tal vez en esta primera sesión pero básicamente son los pasos que les di por lo menos para la instalación básicamente son esos pasos que les di como de en los tres primeros puntos de instalar ustedes siempre van a tener que instalar bueno que crear una cuenta si quieren instalar la versión de escritor lo instalan pero que fijo tienen que instalar pues el complemento de Microsoft Word o el plugin de Microsoft Word y el importador web o el conector web esas tres cosas ya después es que ustedes empiecen a guardar sus referencias y a revisar metadatos y ya utilizar en Word bueno creo que creo que ya creo que eso es todo no sé si tengan dudas preguntas opiniones observaciones en el chat no veo preguntas pero sí importante compartir las presentaciones de los encuentros si tenemos esa tarea pendiente por compartirles las presentaciones las grabaciones ya las hemos ido compartiendo y nos queda pues en grabaciones pendiente compartirlas de esta semana que lo haremos para la próxima sesión si tienen alguna pregunta alguien quiere activar su micrófono no hay ningún inconveniente podemos hacerlo por el chat no veo más preguntas la invitación como lo dice Felipe es hacer como el primer ejercicio si no tienen todavía cuenta crear su cuenta ¿cierto? instalar los plugins y aquí nos mostró un poco de sotero también una parte que pues también podríamos revisarlo digamos cada quien decide cuál es el software o la herramienta que más se le facilita entonces esto también nos puede ayudar muchísimo entonces Felipe no veo preguntas por el contrario veo agradecimientos y de nuestra parte también muchas gracias por acompañarnos y aceptar esta invitación bueno muchas gracias a todos y a todas por el tiempo por la atención en la práctica es que realmente ya uno va desarrollando bien el conocimiento de estas herramientas y les aseguro que cuando ya empiecen a usarla y a cacharrearla les va a parecer una herramienta indispensable y fácil en realidad pero es con práctica entonces pues nada muchas gracias y bueno cualquier cosita ahí a la orden bueno un feliz día para todos y constantes un feliz día y un feliz día Gracias por ver el video.